La Unidad Estatal de Protección Civil de Sonora alertó a la población por el pronóstico de heladas de hasta 10 grados bajo cero que se esperan en las sierras, a causa del frente frío número 33. En su reporte meteorológico, el organismo explicó que actualmente existe una corriente en chorro ubicada al noroeste del país en niveles medios y altos, además del frente frío ubicado sobre el noroeste del país. La Unidad Estatal de Protección Civil de Sonora Durante las próximas horas, precisó el organismo, se prevé un día de fresco atemplado, con temperaturas máximas en el centro y sur de 25 a 30 grados centígrados a la sombra, y valores de 10 a 20 grados en el norte y en la frontera con Chihuahua. Las temperaturas mínimas se registrarán en el norte, noreste y Sierra Madre Occidental, con valores de 5 grados, previéndose heladas hasta de menos 5 grados y pudiendo llegar hasta menos 10 grados sobre las sierras más elevadas. Protección Civil adelantó que el martes se espera el ingreso de un nuevo frente frío por Sonora, que estaría asociado con un vórtice de núcleo frío, provocando viento fuerte y potencial de agua-nieve o nieve en la entidad. La Unidad Estatal de Protección Civil de Sonora 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 La Unidad Estatal de Protección Civil de Sonora